Jeffrey Gamboa Navarro, de 40 años, perdió la vida la mañana del domingo luego de una violenta colisión que se produjo en la S sobre carretera Interamericana Sur en Pérez Celedón. Por razones que se investigan, el camión que conducía Gamboa chocó por la parte trasera a otro vehículo pesado. El hombre fue declarado como fallecido en el sitio, mientras que el otro ocupante del automotor fue llevado en una condición delicada al centro médico. Se atiende a una colisión a las 9.33 de la mañana en el sector de Pérez Celedón, propiamente en el lugar conocido como la S de Parma. En el lugar se hace presente una unidad, se valoran dos pacientes, uno de ellos lamentablemente sin signos vitales de aproximadamente 33 años. Se traslada a otro paciente en una categoría roja al Hospital Escalante Pradich. Se necesitó equipo especial del Cuerpo de Bomberos para liberar al paciente. Nos despachan accidente de tránsito, esto en la S, Cerro de la Muerte. A nuestra llegada tenemos la colisión de dos camiones. En el lugar tenemos un paciente prensado entre las latas. Tenemos una víctima declarada fallecida por personal de Cruz Roja. La que se encontraba dentro del vehículo y prensado se extrae y es trasladado al centro hospitalario por personal de la Cruz Roja. La escena queda a cargo de Policía de Tránsito y Fuerza Pública. La carretera interamericana sur a la altura de Pérez Celedón estuvo cerrada hasta la una de la tarde del domingo, mientras se movieron los camiones y se hizo el levantamiento del cuerpo. El caso quedó bajo investigación. La carretera interamericana sur a la altura de Pérez Celedón de Bogotá. La carretera interamericana sur a la constante planificación. Gracias por ver el video.